Este es el sexto tema de la serie Oraciones en Tiempos de Crisis. Estamos analizando a personajes de la Biblia que oraron con todo en su contra, para, en algún sentido, aprender de ellos cómo nosotros debemos presentarnos a Dios para que, aun en medio de nuestras crisis, éstas nos ayuden a bien. En este estudio miraremos de cerca la oración que hace sequías cuando se encuentra envuelto en amenazas. La historia que nos conduce a este rey al momento de su oración en tiempos de crisis está llena de muchos detalles muy profundos y aleccionadores, pero todos estos detalles no se cubren en este estudio, aunque sí es necesario resaltar algunos de ellos. Lo primero que deseamos señalar es que Ezequías sufre una invasión por parte de Senaquerib, el rey de Asiria. Ezequías entiende que esta invasión es una disciplina de parte de Dios, por lo que, sin protestar por la invasión, ni buscar al profeta Isaías o a Dios, asume sus consecuencias delante de Senaquerib, segunda de Reyes, 18-14. Interesante lección nos da Ezequías, enseñándonos que cuando nosotros claramente entendemos que lo que nos pasa es una disciplina como consecuencia de nuestro pecado, tenemos que aceptarla y pasar por ella. Pero, esta lección de humildad del rey es interpretada por el rey de Asiria como una debilidad, así que entonces ahora lanza otra invasión armada sobre Judá, segunda de Reyes, 18-17, lo que lleva a los ejércitos asirios a las puertas de Jerusalén. Ahí, Ezequías envía una embajada de paz que es rechazada por los invasores, que incluso mandan cartas burlándose del pueblo de Israel, burlándose de Dios y del propio Ezequías, segunda de Reyes, 18-31. Así que, la prueba es bastante complicada para este rey. Ezequías, entonces, va al templo a orar, pero busca al profeta Isaías para buscar dirección de parte de él. Este, le anima diciéndole con claridad que el rey de Asiria no logrará nada en contra de él, segunda de Reyes, 19-7. Entonces, por segunda ocasión, el enviado del rey de Asiria contraataca con burlas, segunda de Reyes, 19-10, lo que provoca que Ezequías vuelva a entrar al templo, pero ahora sí, la segunda vez lleva delante de Dios las cartas con las burlas que los embajadores del rey de Asiria le habían presentado la primera vez. Segunda de Reyes, 19-15-19. Así que, es interesante notar que la primera vez Ezequías va al templo a buscar a Dios, pero no va a clamar ni a presentar las cartas con las burlas. Esto lo hace hasta la segunda vez, o sea que Ezequías pareciera que aún todavía confiaba un poco en él mismo hasta que la segunda vez ya se da cuenta que depende completamente de Dios. Eventualmente, Dios asesta un golpe al ejército asirio de manera sobrenatural, segunda de Reyes, 19-35, lo que no debe extrañarnos, porque el rey de Asiria se había atrevido a desafiar de manera directa a Dios, así que tuvo que enfrentarse a él. Luego de esto, el rey de Asiria regresa a su tierra donde termina siendo asesinado. Segunda de Reyes, 19-37. Veamos entonces ahora lo que tenemos que aprender. En los tiempos de crisis es importante, muy importante, la oración y el clamor. No solo buscar a Dios, no solo buscar un consejo, pero es necesario orar. No queramos pasar por nuestras crisis esperando que Dios entienda lo que tengo en mi interior, aunque lo conoce. No hay opción, se lo tenemos que decir. Dios debe saber la angustia que hay en nuestros corazones, aunque la sepa, porque quiere darnos a través de ello una lección de humillarnos delante de él. Y lo más importante es lo que Ezequías dice en su oración, que si lo analizas, nos enseña que hay crisis en que la única oración posible es decirle simplemente a Dios, ¡Sálvanos! Como Ezequías lo hizo. No hay más. Es cerrar los ojos y esperar cómo se manifestará la decisión de salvación que Dios tomará. Lo único que debe quedarnos muy claro es que Dios salvará, aunque lo más seguro es que no será en la forma como nosotros queremos. Tomemos esto en cuenta. Impresionante. Cuando estamos orando en tiempos de crisis, aceptemos que hay ocasiones en que no podemos hacer nada y que la única alternativa es decirle a Dios, ¡Sálvanos! Y recuerda, si quieres saber más de la Biblia, ¡Suscríbete!